Nos vamos con Isi, vamos al móvil. Isi, te vemos, te escuchamos. Bueno chicos, acá estamos en librería Uyunusa, paramos un poquito con el Qatar y les comentamos que esta noche es la sexta edición de la Noche de las Librerías. Estamos acá a mi lado, como podrán ver, está Vanessa, que nos va a contar un poco de la propuesta que esta sexta edición se viene presentando tanto en las librerías como en los distintos espacios culturales, con distintas actividades y promociones. Y bueno, hoy se extiende el horario hasta la una de la mañana, así que es una linda actividad de viernes por la noche para realizar. Bueno Vanessa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por la visita. Hoy Tristán Narvaja por lo pronto se viste de fiesta, una vez más. Para nosotros es una gran alegría poder generar esto, que es desde la cultura, por supuesto, siempre. Hoy van a haber muchas actividades, por lo pronto en esta calle emblemática, como siempre, desde presentaciones de libros, bueno, van a haber regalos, propuestas. Tenemos incluso la presentación de la película de Mario Benedetti, 60 años con luz, sobre su vida a partir de 1930. Eso será en Uruguay y Tristán Narvaja. Aquí por lo pronto en Guyonusa, la actividad comienza a las 21 horas. Tenemos un conversatorio con Mariana Oliveira, que lo moderará Beth, de Leyendo Mujeres. Es la coordinadora de Leyendo Mujeres. Van a conversar un poquito acerca de su último libro, que se llama Desplazamiento hacia el Rojo. Bueno, y después tenemos un cierre musical, 22.30, con Vito Gutiérrez y Diego Benítez, en Guitarra y Bosque. Bueno, no tiene desperdicio. Además, mis colegas también presentarán distintas actividades cada uno. Así que solo resta invitarlos e invitarlas a todos y a todas a que se vengan hasta aquí, en esta noche de calorcito, porque pinta calorcito. Bueno, Vane, muchísimas gracias. Acá le estamos mostrándoles un poco las tomas de lo que es esta librería. Y como les comentamos, son más de 80 las librerías que van a estar abiertas esta noche. Así que vale una pena darse una vuelta y disfrutar un poco de lo que es la cultura acá en el Uruguay. Muchas gracias, Vanessa, por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes por estar como siempre. Gracias. Sí, sí, la verdad que es una propuesta preciosa. Como hay de 80 librerías, a más hay lugares donde hasta cierran las calles, hay música en vivo. Es toda una fiesta y tenés oportunidad de acceder a muchos libros, de repente con unos descuentos importantes. Así que es súper recomendable. Muy bien.